Hoy aprenderemos qué es la elasticidad de la tela y cómo se calcula. La elasticidad de un tejido es su capacidad de estiramiento sin que se deforme. Es muy importante emplear tejidos que coincidan con el porcentaje de elasticidad que sugiere el patrón. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un traje de baño con lycra que con jersey. Los resultados serán muy distintos y el traje de baño en jersey será más pequeño de lo esperado. Por otro lado se llama rebote al grado de recuperación de sus dimensiones iniciales luego del estiramiento. Para calcular la elasticidad tomaremos un trozo de tela de 10 x 10 centímetros y lo doblaremos a la mitad en perpendicular al hilo. Luego estiraremos la tela sobre una regla y mediremos lo alcanzado. En este caso llega a 15 centímetros. Luego soltamos y volvemos a medir la tela para chequear su grado de recuperación. En este caso volvió a sus 10 centímetros iniciales. Entonces el cálculo que vamos a hacer es medida final menos medida inicial sobre medida inicial por 100. Por ejemplo, si la tela estira a 15 centímetros la cuenta es 15 menos 10 igual 5, 5 dividido 15 igual 0,33 y 0,33 por 100 igual 33%. En este caso la tela llegó a 15 centímetros y tiene entonces una elasticidad del 33%. ¿Qué pasa? Si la tela se la lleva a 15 de la tenant, me paga en la pala de la monta, me paga en la pala y el se siente ancho que va a la costura.